Así es, ¿qué tal amigos televidentes? Muy pero muy buenos días, tal como bien lo mencionaron en estudios, nosotros ya nos encontramos acá en las instalaciones de la Expo Feria Quito. Y es que el día de hoy es importante mencionar de que se está realizando una feria que atraerá a 70 emprendedores, entre panificadores, también chocolaterías. Y por supuesto en este momento ya se están ultimando detalles, porque esto se va a llevar a cabo tanto jueves, viernes y sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Acá nos encontramos con la vocera oficial de este evento, sobre todo que trae muchos emprendedores y que también reactiva la economía. Muy buenos días. Muy buenos días con todos, muchísimas gracias por estar acá. Sí, estamos hoy día inaugurando la feria más dulce del Ecuador Expo Sui 2024. Hoy empieza y termina el día sábado. Importante mencionar esto, ¿qué nomás va a haber? ¿Qué nomás se puede decir a la ciudadanía? ¿Es gratuito? Tenemos 75 empresas de emprendimientos industriales. La feria tenía un preregistro. El preregistro no tiene ningún costo. Con esto pueden entrar no solamente a la parte de exposición, sino también a nuestras conferencias. Muy bien. En torno a todo lo que nosotros estamos viendo, los emprendedores acceden y esto va a estar hasta las 8 de la noche. ¿Quizás alguna recomendación a la ciudadanía? Sí, por supuesto. Bueno, en principio que vengan porque es un espacio para tecnificarse, para aprender. También es un espacio para generar oportunidades de negocios. Quien tenga alguna necesidad de emprender, de arrancar como tal, asesorándose un negocio, este es el espacio propicio. Estamos en la época también de la guagua de pan y tengo entendido de que hay un evento también benéfico en torno también a este tipo de exposiciones. Sí, correcto. Vamos a tener hoy día la presencia de 30 niños del centro del muchacho trabajador. Vamos a darles igual una guagua de pan, coladita morada y vamos a estar permanentemente haciendo pan para todos los visitantes. Muy bien. Ahí estamos ya viendo todos los locales que el día de hoy estarán estos stands atendiendo a la ciudadanía que podrán llegar desde las 10 de la mañana. Sí, efectivamente. Centro de exposiciones Quito desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Recuerden que estamos desde hoy 24 de octubre hasta el día sábado 26. Esto se replica en diferentes ciudades. Sí, lo acabamos de hacer hace tres meses en Cuenca. El próximo año estaremos en Ambato y aspiramos ojalá regresar también a la costa. Muy bien. Vamos a ver si conversamos con algunos de los emprendedores que ya se encuentran acá listos desde muy temprano y por supuesto ya tienen todo para mostrar a la ciudadanía. Acá nos encontramos con Joana para que nos dé mayores detalles. Ya están todos listos. Muy buenos días. Sí, ya estamos casi al 100% para esperarles el día de hoy en nuestro evento junto a Grupo Danek. El día de hoy vamos a tener muchos premios, muchas sorpresas para los emprendedores, para los negocios, para la industria, panificadores y por qué no para las cafeterías, restaurantes y caterings. Muy bien. Acá también estamos con el técnico de panificación para que nos dé mayores detalles también cómo se realiza el pan, qué no más de novedades puede tener la ciudadanía e innovador. Exacto. Como les puedo comentar, aquí vamos a hacer cosas innovadoras para nuestros clientes, para que vengan y desarrollen nuevas fórmulas de nuestra experiencia, nuestros productos y todo lo que nosotros tenemos, la exclusividad de nuestros productos y la variedad para que ellos puedan desarrollarlos. Muy bien. ¿A qué tenemos? ¿Qué no más? Tenemos un pan relleno de crema de chocolate. Qué rico, ¿no? Directamente. Muy bien. Ahí estamos nosotros. Miren ustedes, rellenos de chocolate. Así que vengan. Yo no les doy mayores detalles porque ustedes ya desayunaron, pero nosotros nos vamos a comer un poquito de lo que nosotros estamos viendo y, por supuesto, a disfrutar de esta expoferia que se va a realizar justamente acá en el norte de la capital. Así que muy buenos días. Continúan ustedes con más. Buenos días. Buenos días, Gus.